¡Porta! ¡Porta! Mejor que ayer Pero peor que mañana Ya podéis hablar lo que queráis Así suena 2016 ¡Porta! ¡Ah! Dices que he perdido esa sustancia Porque dejas que te envuelva la nostalgia Soy mucho mejor de lo que era y tu ignorancia No te deja ver porque marcaron tu infancia Los que fueron mis primeros temas hoy son un emblema Sé de donde vengo y que a donde voy tu no llegas Por esta carretera no hay fronteras de veras Yo rompí esquemas, di centenas de temas y los que quedan Brindo por hacer lo que nadie se atrevía Supe que el miedo a mi nunca me detendría Hice letras de amor por las que se me juzgaría Y escribí canciones frikis cuando nadie más lo hacía Si muriera muchas me echaríais de menos Tu solo aprovecha mientras sueno Ser tu inspiración hizo que me sintiera lleno Y no hay nadie como yo, aunque hayan MCs más buenos Ya han pasado 10 años y si mantengo mi esencia Hoy soy mucho mejor que ayer La única diferencia Yo soy quien ha cambiado El rap aquí lo hizo tendencia Por eso intentaron Pararme a mi con violencia Por cada bonus track Y el sonido del ebuque Siempre quiero más, tu no esperes que caduque Créeme, moverás el cuello hasta que te desnuques Hoy soy clásico como Duke Nukem Por cada abrazo, por cada amenaza Esto no es Pokémon pero me quieren dar caza Voy sin capa ni coraza, no soy el que se disfraza Me veis tal como soy el héroe que el pueblo rechaza Por los pareados, por esa voz de niño Por cada rap gritado, por tanto odio y cariño Sé que todo el que ha intentado hundirme ha desaparecido Pero yo soy con el que empezaron, con el que han crecido Es un hecho aunque ahora me critiques Me nombran en temas quieren que se los dedique Dile a tus papás que te eduque, no irás a pique Porque ahora porta fuma porros y bebe cacique Ya han pasado diez años Y si mantengo mi esencia Hoy soy mucho mejor Que ayer la única diferencia Yo soy quien ha cambiado El rap aquí lo hizo tendencia Por eso intentaron Pararme a mi con violencia Quizás no te guste porque ya no grito tanto Quizás me idealizaste demasiado pronto No te haces una idea mínima de lo que aguanto No ves mi evolución solo porque eres otro tonto Hoy me sobra técnica aunque cambio mi voz Casi con treinta años y no se me pasa el arroz Si hablas de métricas sigo siendo una fiera feroz Único en mi especie como estopa o magodeo Me contradigo porque soy una contradicción Y mis amigos saben que no cedo ante presión Universales testigos Si quiero algo lo consigo pero el sueño que persigo No iba en esa dirección, tengo ambición Y tengo otras necesidades, si quieres lo antiguo Mejor escucha, no es cuestión de edades Ya no soy un crío, soy un tío frío Defiendo lo mío pero hoy ya casi no confío en nadie No concibo que hoy te quejes, yo fui el hereje Mi hijo hizo del Hip Hop un himno que hoy crece Me dieron por muerto y ya van varias veces Pero yo seguiré de pie cuando tú lo dejes Ya han pasado diez años y si mantengo mi esencia Hoy soy mucho mejor que ayer la única diferencia Yo soy quien ha cambiado el rap aquí lo hizo tendencia Por eso intentaron pararme a mi con violencia Violencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!